Mi hija el día 16 de marzo empezó con síntomas, con fiebre muy alta, en donde yo acudí al hospital base y la llevé, le realizaron el PCR, dando el día siguiente negativo. Pasaron unos días, el día 26 de marzo, 27 de marzo, la llevo al SAC, en donde le explico al doctor que mi hija iba con digestión, con vómito y dolor, mucho dolor de guatita. En donde le explico a este doctor que mi hija se había realizado el examen, pero yo necesitaba que le volvieran a repetir el examen porque yo creía que ella ya estaba contagiada. En donde el doctor me dijo que no, que no era necesario, porque para qué íbamos a sufrir a la niña, que de repente las clases online a las niñas las tiene estresadas porque mi hija no decía exactamente dónde le dolía su guatita. No se lo quiso realizar. Ahí empezamos con un error. Siendo una niña de nueve años. Luego me realizo yo el examen ese mismo día porque yo tenía mucho dolor de cabeza. En donde al día siguiente salgo positivo. Y ahí empieza mi carvario. El día 27 me llaman del hospital base, esta persona que está encargada de este pulmonar, que me explicó un poquitito el tema del COVID, y me dice que, que bueno, que tenía que esperar el llamado de Serem. En donde ese mismo día me llama el departamento de salud, me dice que yo estoy contagiada, que en donde yo también le explico que nosotros somos cinco en mi casa, que hay dos piezas, que es un puro baño, que estoy desesperada porque mi mamá era crónica, hipertensa y diabética. Y me dice que mi mamá tenía 68 años. Entonces le digo que me tenía desesperada porque yo no quería que a ella le pasara nada. Ni siquiera a mi hija ni a mi papá que tiene 76 años. En donde me dice que no, que tengo que esperar, bueno, me dice que primero que nada íbamos a ver un tema de residencia para mis papás también y para mí. Le digo que bueno, donde ella me pide los datos, hicimos el papel, todo, y me dice después, un rato después me vuelve a llamar y me dice que no lo puede hacer porque la Seremi no me ha informado. Ya, yo le dije que iba a esperar a la Seremi, incluso ella me dijo que hablara con mis papás para explicarle que se iban a ir a una residencia, en donde iban a tener 24-7, un doctor y los especialistas que necesitan. Pasaron los, o sea, al día siguiente, el día martes, me da una crisis de pánico. En donde el protocolo dice que nosotros tenemos que llamar primero a una ambulancia para ver si hay alguien que a uno la venga a visitar, si es que se puede, porque están tan colapsados que realmente no se puede. ¿Esa crisis de pánico, será, Janet, es porque usted veía a su papá mal, a su mamá mal? Mi mamá el día lunes empezó con síntomas, con mucha tos, tuvo la tos toda la noche. El día martes, cuando me levanté a verla, porque al final de todo esto, tuve que cuidar yo a mi mamá. Fui yo la cuidadora de mi mamá, la que tenía que ventilar, la que tenía que cocinar, la que no se pudo enfermar en este trayecto de COVID. O sea, yo era positivo, pero no tuve el tiempo de enfermarme. El día martes, acudo yo sola al hospital base, porque me dicen que ambulancia no hay, el consultorio no me puede mandar a nadie. Y voy yo, me acerco, mi esposo trabaja en taxi, y fuimos al hospital, en donde pasamos por la ventanilla. El protocolo que se hace habitualmente cuando uno está enfermo, donde seguía con crisis, yo lloraba mucho, me ahogaba, no podía respirar. Y me dice, sale un paramédico, me dice que me acerque mejor al SAC, porque era más seguro. Yo le digo que como más seguro, si yo también estaba contagiada, y yo necesitaba ayuda, yo sentía que necesitaba ayuda, no fue por querer salir al hospital. Aparte que me angustiaba el tema de saber que iba a tener que contagiar a más personas. En donde nos referimos, o sea, fuimos al consultorio, al SAC también, y en donde no me dieron nada. Donde tuve que esperar, lo mismo que espera cualquier gente. ¿Sabiendo ellos que usted tenía COVID? Sí, sabiendo que yo tenía COVID. ¿La hacían esperar con la demás gente? ¿Teniendo usted COVID? ¿Sabiendo ellos? Sí, sí. Ese es uno de los problemas que se están cometiendo hoy en día. No me dieron nada, me vine para la casa. El Departamento de Salud me seguía llamando habitualmente, siendo que yo el día, yo el 27 me realicé el examen, y el día miércoles me llama una señorita del Departamento de Salud y me dice que mi cuarentena duraba hasta el día 3. O sea, yo, hasta el día 3, claro, del 27 al día 3. En donde yo le refiero que no era posible porque no alcanzaban a hacer ni siquiera los días que pedíamos. Y me dice, bueno, esto es lo que está informando Seremio, es lo que deja escrito, es lo que te estoy diciendo solamente. Ya, pues le dije yo. O sea, yo me quedé, le dije, bueno, ellos sabrán, pues si ellos lo que te dan, ellos lo que dicen la verdad, yo creo. Pero, en donde pasaron los días, esos días de mi mamá, mi mamá estaba lunes más o menos, el día martes más o menos, el día miércoles igual. Y resulta que el día miércoles aparece la señorita, viene a visitarme, así entre comillas, lo voy a decir porque fue una visita así de ni siquiera cinco minutos, ni siquiera cinco minutos, del consultorio de aquí del Guapi. Cris Mora. Así se llama la doctora. En donde me revisa a mí, afuera de mi casa, o sea, en el comedor. Y yo le pido que por favor revisa a mi mamá porque yo la veía mal. La empieza a tomar, está la saturación y mi mamá empieza a saturar muy bajo. Y me dice que, Margarita le dice, nos vamos a ir al hospital porque está saturando bajito, le dijo, así que tranquila. La sienta, la acomoda y le dice, ay no, le dice, ¿sabes qué? Empezaste a saturar mejor, guachita, le dijo. Y le escucha a los pulmones. Le dice, no tenéis nada, le dice, toma harta agüita de limón, hartas cositas calientes y listo. Y se fue. Se fue. Y yo explicándole que mi mamá era diabética, que era hipertensa, que tenía problemas los pulmones y todo. Y se fue. Ahí, el día miércoles en la noche, mi mamá tuvo una caída cuando fue al baño. Dice ella que no sentía sus piernas y se cayó. Entonces, después con mi papá la ayudamos a pararse y de ahí mi mamá nunca más volvió a hacer la misma. Con mucho dolor, mis hermanas de acá pedían, llamaban al consultorio, llamaban al San Juan de Dios, para que por favor vinieran a ver a mi mamá porque no la veíamos bien. Llamábamos a la ambulancia y resulta que la ambulancia nos decía, mira, tenemos dos opciones. O se puede acercar usted o la otra opción es que nosotros vayamos a buscar a su mamá, la traigamos acá y si no está con COVID se va a contagiar. Obviamente nosotros no sabíamos si ella tenía COVID porque cuando yo me contagié, yo pedí el PCR y no se nos dio. La respuesta que me dieron a mí fue de que mi mamá, o sea, siendo yo positivo, toda mi familia era positiva. Cosa que igual encuentro ilógico, porque resulta que a los días después, bueno, ahí les voy a ir contando. Y bueno, el día sábado mi mamá ya se puso muy mal y el día domingo yo decidí llamar a la ambulancia a las 7 de la mañana, donde mi mamá ya estaba saturando, pero bajísimo, bajísimo, muy mal. Le dolía mucho su guatita, se quejaba mucho de dolor. Y la ambulancia se la llevó, el paramédico entró, me dijo que no, tranquila, me dijo, tu mamá tiene un dolor en la guatita, me dijo, y creo que va a volver para la casa. Esa fue la respuesta. Mi mamá salió caminando de aquí, incluso salió caminando de aquí, con ayuda mía, pero salió caminando de ahí. Le digo al doctor que nosotros no podíamos salir, al paramédico, que nosotros no podíamos salir porque estábamos con COVID. Y me dice que no, que tranquila, que el doctor se iba a contactar conmigo ya cuando subieran un diagnóstico claro de mi mamá. Eran las 6 de la tarde, no sabíamos nada, absolutamente nada de ella. Me llama al departamento de salud, en donde yo le explico que por favor llamara al hospital, porque no contestaban, mi hermana de Santiago llamando, mi hermana de acá de Linares también llamando. Yo con las manos cruzadas porque no podía salir. Ella llama, esta niña llama y le dice, o sea, no pudo comunicarse con el doctor y habló con una técnica. En donde le dice que yo estaba desesperada, esperando a mi mamá una respuesta y eso, siendo que mi mamá se fue a las 10 de la mañana de aquí. Y yo a las 6 de la tarde no sabía nada. Y a mi mamá yo le mandé un numerito en su carterita, en su bolsito, en su cosita. Y mi mamá se los mostró. Tengo papeles aquí en manos, estoy hablando con fundamento. Donde mi mamá mostró el número y no me llamaron. No me llamaron del hospital. Mi hermana a las 9 de la noche se pudo comunicar con el hospital, en donde nos avisan que mi mamá estaba entubada, con una neumonía grave, y que estaban esperando una cama para ella. El día lunes el doctor ya me llamó, que yo me sorprendí incluso. Me llamó, me volvió a explicar lo mismo, de que mi mamá estaba con COVID, que había salido positivo, que mi mamá estaba grave, pero que estaba estable. Esas eran las respuestas. El día martes no supe ninguna llamada más, hasta que a mi hermana la llamaron, mi hermana se pudo comunicar nuevamente al hospital. Y de ahí empezamos a ver información de ella. Esto fue, a ver, domingo, lunes, me llamaron a mí, el martes no me llamaron, martes, miércoles. El miércoles a nosotros nos llamaron a las 3 y media de la mañana, en donde nos dijeron que mi mamá no pasaba la noche. Que ella podía estar cortando el teléfono y mi mamá podía fallecer. O que ella podía salir de su turno y mi mamá podía fallecer. O sea, se pueden imaginar como familia, como hermana, como mi papá, nos sentíamos a las 3 y media de la mañana, una información así era como... Me permite, la llaman del hospital para decirle que su mamá se va a morir. Sí, sí. Ahí llamamos a las 3 y media de la mañana a mi hermana, explicándole este tema, todas mal, todas mal. Y no pasó nada, no pasó nada. El día jueves, por intermedio de unos contactos, a mi familia le vienen a realizar el examen de PCR que yo pedí para mi mamá. Que yo pedí para mi mamá. Incluso a residencia le pedí a mi mamá. Y tampoco fue posible. Pero como uno tiene... Hay personas que tienen contacto a grandes personas. Estoy hablando al alcalde, porque esta niña le habló al alcalde de Linares, diciéndole que, claro, que por qué haciendo estas cosas para la veterinaria, por qué no ayudaba a la gente que realmente lo necesitaba. En donde el alcalde le habló por interno a ella, y le dio el número del interrogante, el turrogante. El turrogante mandó a un doctor a la casa, en donde ese doctor revisó a mi familia, y este doctor le dice a mi familia que eran asintomáticos. Esa fue la respuesta, asintomáticos. Que podíamos salir, incluso podíamos salir si queríamos salir, que salieramos. El día... Esa misma tarde vino... ¿Era un doctor que le dijo eso? Era un doctor, sí, era un doctor. El doctor ni siquiera... ¿El doctor? No, ese nombre, pero me imagino... O sea, no me imagino. Yo creo que era del consultorio de aquí del Guapi, porque andaba la misma niña que andaba con la doctora Cris Mora. Era la misma. Incluso la niña me preguntó, me dijo, ¿cómo sigue tu mamita? Yo le dije, mi mamita está en el hospital, le dije. Está en la UCI. ¿Y el doctor no se presentó como debiera ser? No, 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 el doctor pasó y dijo, ya, a ver, revisemos el tiro rapidito. Ah, son todos asintomáticos, dijo, así que no, están súper bien, así que pueden salir y todo. Esa fue la respuesta del doctor, de su boca. No dejó un papel donde notificara que había venido como visita, nada. No escribió nada. Quiero una paletía, pues estaba haciéndole... Claro. Ese mismo día vinieron de hacerle el PCR a mi hija. A mi hija, a mi esposo y a mi papá. El día viernes, a mi hermana la llaman de Santiago y le dicen que por favor fueran a despedirse de mi mamá. Esa fue, o sea, simplemente esa fue como la respuesta. Que fuera alguien de la familia a ver a mi mamá. A donde acudí yo, mi papá y mi hermana. Y pude entrar yo y mi papá solamente. Mi mamá, claro, yo a simple vista no la veía entubada. Estaba boca arriba, siendo que era COVID y con todos los problemas que tenía yo me imaginaba que iba a estar boca abajo. La entubación era algo por aquí, por el cuello me parece. Que le habían hecho, que no sé cómo se llama. Y a las tres y media de ese mismo día, bueno, yo fui a las tres de la tarde y el mismo día viernes a las tres y media mi mamá fallece. Entonces, bueno, a simple vista yo creo que mi mamá estaba súper mal porque me quiero imaginar eso y que no cometieron un error. Porque fueron tan poco profesional para decirnos todas esas cosas. Y viente, que a las tres y media de la mañana, después decirnos que fuéramos a ver a mi mamá. Fue como ir a darle una despedida y decirle ya mamita, descansa. Es tu momento. Fue súper triste, fue súper triste estar ahí en ese momento. El día, bueno, mi mamá falleció el día viernes en la noche. El día sábado, nosotros a las cinco de la tarde pudimos enterrarla. Como se pueden imaginar, también es súper doloroso enterrar a un familiar de COVID porque no puedes llevarle flores. No la puedes ver y ella no se lleva nada de aquí. No se muere. Entonces, el día, el día domingo me entero que mi hija había salido positivo. Siendo que yo al doctor, el día 27, cuando le pedí que por favor le realizara el examen, sería, Uriere ha sido todo diferente. Porque mi hija iba con todos los síntomas. El día lunes, a nosotros no se nos informa, bueno, a todo esto, la Ceremi nunca me informó. Nunca me informó. Yo llamé a la Ceremi, yo me conseguí el número de la Ceremi de Marlene Durán, en donde yo le explico que nosotros no se nos, que la Ceremi no me había sido informada, y por ende yo no podía sacar a mi mamá de aquí porque la Ceremi es la que informa, y la que hace el movimiento para que uno pueda irse a una residencia. Me dice, ¿y no te avisaron? No, le digo yo. No me avisaron. Me dice, ya, espérame. Y ella manda un contacto y me llama y me explica y todo el tema, y ahí me dice, ya, tú son, o sea, ustedes son parte estrecha, ustedes están todas notificadas ahora y todo el tema. Mi papá tiene tres licencias que aún no le llegan al jefe. Bueno, al final nosotros nos fuimos a una residencia con mi hija, en donde también nos trataron súper bien, nada que decir. El día lunes me llama del Departamento de Salud, Pablo, de Enfermería, y me pregunta cómo sigue mi mamá. Su mamá había muerto. Mi mamá había fallecido el día sábado. Yo le digo que no, que mi mamá había fallecido el día sábado, me da las condolencias. Y eso fue todo. El día martes, como a las 11 más o menos, me vuelve a llamar el mismo personaje, y me vuelve a preguntar por mi mamá. Ustedes pueden imaginar que yo en una residencia, o sea, mi mamá falleció el día sábado, yo el día domingo me enteró que mi hija estaba positivo, el día lunes yo ya estaba en una residencia. O sea, mi duelo ni siquiera lo he vivido como corresponde. Y encima la seguían llamando, preguntándole por su mamá. Y me seguían, sí. Y la misma persona. Y la misma persona. Y la misma persona. Sin siquiera toma nota de lo que le responden. Exactamente, exactamente. A eso voy. Que los errores lo cometen desde ahí. Porque no informan. No informan. No informan nada. O sea, cero criterio con las personas que hablan cada día. Y por eso tantos contagios. ¿Cómo no se dan cuenta que los contagios son por esto? Por esta falta de ellos. Porque ellos culpan a la Ceremi. La Ceremi culpa acá. Entonces, se van pasando la pelota como quieren. Ahora esta profesional que vino a la casa, que vio a mi mamá. ¿Por qué no acudió al tiro con ella al hospital? ¿Por qué no? Que fue su primer diagnóstico. Claro, claro. ¿Y quién le habrá dado flojera? ¿Será mucho el procedimiento que tienen que hacer cuando los trasladan al hospital? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ese consultorio ya no tiene el servicio bueno que están dando. O sea, es una fachada la superficie de ahí. Porque te podría decir que ellos no trabajan bien. No trabajan bien. O sea, imagínate. Yo me pongo en la posición. Mira, yo hablo con familias de Santiago y me dicen. O sea, aquí una persona de COVID se viene a ver día por medio. Día por medio. O sea, y el lugar es malísimo. Es malísimo. Y aquí que no son capaces de venir. Te sorprendís porque mi mamá era una persona de adulta mayor, primero que nada. Con dificultades. En donde se supone que la atención es para ellos. Lo principal es un para ellos. Y no se la dieron. Ahora mi hija, imagínate. Mi hija, cuando este doctor no le quiso realizar el examen. Gracias a Dios mi hija no tiene nada. Gracias a Dios mi hija no presentaba más síntomas que los que tuvo. Que fueron unas pequeñas manchitas. No, y le dijo que podía salir a la calle además. Exactamente. Entonces, o la otra funcionaria que me llama y me dice que yo del día 27 al día 3. ¿Cuántos días pasan? ¿Cuántos días pasan? Y yo hubiera salido porque yo, tú confías en esas personas. Mi mamá quedó tranquila, mi mamá quedó súper tranquila cuando esta persona la revisó. Y le dice, no, está saturando mejor. O sea, la flojera fue pararla. O sea, imagínate, si ella estaba acostada, estaba saturando mal. Tú la pescas como funcionaria, como doctora, y la llevas a un centro. La llevas, ¿qué te cuesta? Pero no lo hizo. No lo hizo. Entonces ahí tú ves que no soy, y creo que no soy la única persona. He hablado con tantas personas que hoy en día te sorprendís todas las cosas que te dicen. O sea, tengo una persona que tiene neumonía. Y está en la casa. Y tiene fiebre hace seis días atrás. O sea, ¿qué quieren? Que llegue muerto al hospital y recién ahí se asusten. Y digan, ¿y por qué uno llega tan tardío? Porque esa fue la respuesta de hoy día en la plaza. Cuando dicen, o sea, no me acuerdo cuál era el nombre realmente. Dice que la gente llega cuando se está muriendo. O sea, la gente tiene la culpa de que los funcionamientos de ellos sean malos. Porque si ellos avisaron a tiempo, si la Ceremi te llamara a tiempo, sería todo diferente. Su experiencia dice lo contrario a lo que dice la autoridad. Porque usted hizo todo por buscar atención, primero para su hija. Después usted, después de ver a su mamá en riesgo y con síntomas, buscó atención para ella. La suplicó. Fueron médicos a su casa. Le bajaron el perfil. No le dieron la importancia porque no era un pariente, porque no era un vecino común. Exactamente. Van después otro doctor. Mandatado para aparentar que había preocupación. Y discúlpeme que lo diga así, pero es que esa es la verdad. Le cumplimos una vecina, le mandamos un doctor. Y ese doctor, como está haciendo un favor, le dice a usted, oiga, si están todos asintomáticos, salgan nomás. Ni siquiera le dice, mantenga las medidas de cuarentena, evite salir a la calle. No, salgan, los invitó a salir. Sí, salgan nomás. Están libres, dijo. Salgan nomás. Y se retiró. Y esa fue la... Es un doctor. Sí, es un doctor. Ahora, que te llamen del Departamento de Salud y te digan dos veces seguidas lo mismo, de cómo está tu mamá. O sea, imagínate... Y la misma persona. Uno puede entender que le había caído la llamada a otro, pero era el mismo funcionario. La misma persona. A mí no me gustaría generalizar esto en un centro médico, un consultorio, como que todo el consultorio es así. No, 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 no. Porque lamentablemente a usted le tocaron los peores. Los peores, sí. Sí, no te podría decir que son todos, porque mismo es como... Mira, tengo tan linda experiencia. Hoy en día me quedó esta linda experiencia de haberme ido a esta residencia, del cariño que nos entregaron, de haberme escuchado, porque el día del martes yo estaba súper mal. O sea, que te llamen y te pregunten nuevamente por tu mamá. O sea... Te puedo decir que fue lo más doloroso que me podría haber pasado. Y siento que hasta el día de hoy siento mucho dolor. Siento mucha rabia. O sea, encuentro que las cosas se están haciendo muy mal. Muy mal, muy mal. Entonces, culpan a la gente. Muchas personas dicen, ah, qué irresponsable. Pero nosotros no salíamos. Y nos contagiamos igual. No salíamos. O sea, esa misma autoridad pretende hacer un show, un show, porque eso es un show, pedirle a la Ceremia, al Ministerio de Salud, que las cuarentenas se acorten a mediodía. O sea, si le veramos mediodía, me imagino cómo va a estar el centro. Si con cuarentena lo tenemos saturado, me imagino con mediodía. Lo más terrible es que, lamentablemente, tuvimos que ser nosotras. Nosotras vivir esta experiencia. Mira, con decirte que ya no me quiero ni siquiera atender en ese consultorio. No quiero nada de ese consultorio. Prefiero pagar un poquitito, aunque no trabaje ni nada, porque mi pilar se me fue. Mi ayuda se me fue totalmente. Fueron, no sé, encuentro que fueron un daño psicológico que te causan. Porque, aparte, tenés que estar encerrada. Tenés que cumplir tu cuarentena. Incluso nosotros cumplimos cuarentena doble. Triple, mejor dicho. Mi familia cumplió cuarentena triple. Por mí, por mi mamá, por mi hija. ¿Y su papá cómo está? Mi papá, en este momento, se ha destrozado. O sea, te podía imaginar que una persona de 76 años que perdió a su señora, de 45 años de vida con ella. Mi hija perdió a su abuela. Y ella vio que entró la doctora y me dice, mamita, esas doctoras son muy malas. Mataron a mi abuela. La mataron. O sea, imagínate en la cabeza de una niñita. Imagínate ver a su mamá llorar porque la vuelven a recordar que su mamá murió. ¿Por qué? La mataron. No. No. No.